¡Suscríbete al canal! Tenemos ahí en algunas imágenes la semana pasada en los plan detectar que se han desarrollado en la comuna y queremos que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué es eso que se puede extraer de los plan detectar como para que tenga en cuenta la audiencia, Pacha? Mira, es fundamental el plan detectar. La realidad es que lo más fundamental es que las organizaciones políticas y sociales estén presentes para ser quienes vayan a buscar justamente al virus. Porque lo que nos pasó para mí fue un desafío realmente porque, bueno, ya conocemos, ya lo habíamos hablado en otras oportunidades, que el plan detectar lo que hace es el gobierno nacional pone a disposición la estructura, ¿no?, los testeos. Y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pone al personal que tiene que isopar, bueno, hace un trabajo en conjunto con las áreas programáticas de los hospitales y con las comunas. El gran problema que estuvimos teniendo y que seguimos teniendo tiene que ver con los listados que vienen del Ministerio de Salud del gobierno de la ciudad porque no están, no son muy fieles, digamos. Muchas veces te dicen que, o sea, lo que hay que buscar son los contactos estrechos de personas que ya vieron positivo, ¿no? Ese es el objetivo puntual del detectar. El problema, son varios los problemas. Uno es que cuando los listados que te da el gobierno de la ciudad no te dice, por ejemplo, no sé, te dice la calle, no te dice el departamento o el número o no te dice el número de contacto. Entonces, en Palermo, ¿qué pasó? Porque las que actúan. Claro, ¿y qué pasaba? Llegábamos a los departamentos de las personas y te decían, no, yo ya fui a mi obra social, me testé y estoy haciendo aislamiento porque soy asintomático. O sea que tuvimos toda una pérdida de tiempo por eso y, por suerte, las organizaciones políticas y los seres del barrio, que tenemos un fuerte trabajo territorial, teníamos nuestra propia lista de lugares a dónde ir. Sabíamos quiénes son los que no necesariamente van a estar en esos listados. Entonces, la realidad es que más de la mitad, diría un 60% de las personas que se infectó en Palermo, tuvo que ver con el trabajo territorial de las organizaciones que dijeron, son en estas casas, son en estos hoteles. En estos hoteles, si hubo un caso, no hay condiciones de higiene suficientes para poder resguardarse del virus, se comparte el baño, viven asignados, están en situación de calle. Y fuimos nosotros quienes pudimos ahí poner el ojo desde un lugar social, aparte no desde un lugar estigmatizante. Tuvimos ahí una gran lucha con los medios de comunicación para que no registren las caras de quienes se iban a testear, por ejemplo. La idea no es estigmatizar a las personas. Esto es un plan que es sanitario y que lo que intenta es justamente acotar y buscar los lugares donde está el virus, aislarlo y poder así evitar que se siga propagando. Entonces, lo ideal es que eso sea algo alentado a que se hagan los testeos, no a desalentar. También nos pasó mucho con mucho personal que se ponía en la puerta de la escuela donde se hizo el dispositivo y donde no te dejaban pasar a la gente o le decían, bueno, andá a buscar una muda de ropa a tu casa. Muchísima gente que vino voluntariamente porque había tenido contactos estrechos fue rechazada por cosas como, por ejemplo, ir a buscar una muda de ropa y después no volvía a hacerse el testeo porque hay que entender también que hay tantas barreras de accesibilidad a la salud que cuando la salud con un funcionario o con un sector de salud te pone la barrera, después es muy difícil retomar ese vínculo. Uno tiene que aprovechar también los momentos en los que están estas herramientas para sumar, para también mostrar otra cara del Estado, un Estado parecente, un Estado descentralizado, un Estado más cercano, que es lo que siempre buscamos nosotros, buscando también la implementación de la Ley 1777 de las Comunas, digo, tener un Estado que esté más cerca entre los vecinos y vecinas de los barrios donde pertenecemos. Entonces, ahora tú, a mí, la audiencia para vos es buena. Los planes de detectar funcionan, digamos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Un montón de cosas para mejorar, sí, por supuesto. Hay un montón de cosas para mejorar porque, por ejemplo, no se habían contemplado las viandas para las personas que tenían que esperar entre 6 y 8 horas que sean derivados a un hotel para esperar su resultado de positivo o negativo del COVID-19. O sea, había un montón de cosas que, como organizaciones, ya habíamos planteado en la previa, cuando nos enteramos que venía a detectar a Palermo, habíamos pedido que se contemplen las viandas, que se contemple que este momento de espera para mucha gente es muy angustiante. Entonces, tenerlo en un lugar aislado, o sea, en un aula cada dos metros es bastante, nada, difícil de contener. Entonces, se necesita también una mirada, digo, social de eso, no solamente, bueno, yo encima que te hago el favor de testearte, ahora vos quédate ahí. Pero bueno, en ese sentido pudimos trabajar en conjunto con el oficialismo, creo que se dio un buen trabajo. Nosotros, por supuesto, en ningún momento de nuestra idea es obturar el trabajo de algo que entendemos que sirve y que es la manera. De hecho, estamos muy preocupados por cómo sigue creciendo el número. Entendemos también que ahora, con el regreso a la fase 1, esto va a ser el principio de retroceder también y de empezar a controlar un poco más el contagio. Pero bueno, es preocupante de cómo uno va viendo cada vez más casos cercanos de uno mismo, ¿no? Antes hablábamos del coronavirus como algo lejano, de casos de que habían venido del exterior y de repente ya hay amigos, conocidos, gente de la televisión. Entonces, bueno, todo eso suma. Pacha, ¿cómo estás? Buen día. Felipe Ficina acá. Tengo una pregunta. Hoy escuchábamos a Fabián Castillo, ¿no? Que decía que va a haber 27.000 comercios que van a cerrar de acá a 30 días. O sea, hay 23.000 que ya no van a abrir y se van a sumar 4.000 más en este último mes. Digo, ¿cómo lo ven ustedes ahí en la comuna? ¿Cómo ven que el gobierno, la ciudad está tratando esto, no? Bueno, yo voy a leer un título que encontré por acá que dice, crisis, cierra un kiosco por día en Cava, ¿no? Y no es de hoy. Ese título es del 31 de julio del 2019. A ver, lo que está pasando hoy es el reflejo de lo que ya venía sucediendo. ¿Sí me escuchan? Ay, perdón. Sí, sí. Entonces, digo, ¿está bien que siga sucediendo? Y en un punto, claramente para los trabajadores y los pequeños empresarios y todo, no está bueno lo que está sucediendo. Sin embargo, lo que está pasando es que con una pandemia mundial lo que pasa es que se profundiza toda la crisis económica que ya teníamos. Digo, si hasta el año pasado habían cerrado un kiosco por día desde diciembre del 2015, digo, no es que no venía sucediendo nada en la capital y de repente empieza a suceder. Ahora, ¿qué está haciendo la reta para eso? En principio, lo único que se dice, primero, es muy difícil encontrar cosas, digo, desde googleando hasta metiéndose en las páginas, investigando, llamando gente, es muy difícil encontrar qué proponen, ¿no? Y en principio, lo único que hay es que el Banco Ciudad acató lo que dice el Banco Central, que tenía que ser que todos los bancos tenían que tener propuestas para las pymes y los pequeños empresarios, ¿no? Bueno, perfecto. Eso tiene un programa también de crédito, pero es el mismo que ofrece el Banco Nación, digo, son las mismas condiciones. Después, cosas más profundas no hay. A mí me parece que lo que hay que compararlo también tiene que ver, por ejemplo, con la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos muy acostumbrados a tomar a la reta como si fuese un intendente. Y no tenemos que olvidar que un jefe de gobierno tiene carácter de gobernador. Entonces, la reta lo tenemos que comparar, como lo vemos en los medios, con Axel Kicillof. Bueno, de la misma manera lo tenemos que analizar en sus medidas, ¿no? Bueno, Axel Kicillof, por ejemplo, presentó un montón de proyectos que tienen que ver con justamente poder sostener los pequeños comercios. Entonces, bueno, hizo desde productos e insumos esenciales, los comercios abiertos, a toda máquina, que son todos los distintos tipos de políticas públicas que favorecen la inversión y el mínimo endeudamiento, la menor cantidad de endeudamiento de las personas que tienen empleados a cargo. Todo esto se complementa, por supuesto, con la política nacional, que claramente va a ser escaso. Hoy hay un montón de cosas, digo, claramente, si estamos todos aislados, es muy difícil consumir y eso genera muchísima detención en toda la parte económica. Ahora, por ejemplo, algo que venimos proponiendo desde las comunas desde el principio de la cuarentena y nunca se implementó. Una guía de comercios de cercanía, que yo pueda saber qué negocios tienen delivery, por ejemplo, cerca de mi casa, y que eso me lo proponga el gobierno de la ciudad. Nosotros, las organizaciones políticas, lo hacemos. Nosotros llamamos a los comercios de cercanía, le preguntamos y agarramos una red de comerciantes, en las cuales ya sabemos quiénes tienen delivery, quiénes no lo tienen, en dónde se puede pagar con débito, en dónde con alguna aplicación. Entonces, vamos orientando también a las personas que nos siguen en las redes para que puedan consumir en estos comercios de cercanía. Ahora, el gobierno de la ciudad no está proponiendo nada. No se está, digo, salvo la reunión que tuvo ayer con Tecoa, que solamente es una reunión de expresión, porque después de respuestas no hay nada. Digo, a nivel cooperativas, por ejemplo, lo único que hay tiene que ver con un programa similar a la PP, que generó también el Ministerio de Trabajo. Digo, hay, bueno, digo, después, lo preocupante también es un montón de proyectos de ley que avanzan a la legislatura, que encima van en contra de los trabajadores, como por ejemplo, el intento de, entre comillas, regularizar a los trabajadores de las aplicaciones, que solamente lo que hace es terminar de sacarle responsabilidad a los dueños de las aplicaciones sobre esos trabajadores. Entonces, no solamente no proponen nada para resguardar los puestos de trabajo, sino que encima intentan seguir flexibilizando a esos trabajadores que están súper expuestos, que son trabajadores esenciales hoy en día, y que muchas veces no tienen ni los insumos de higiene para poder hacer toda su tarea. Entonces, hay un montón de cosas que todavía no se están contemplando, no se está contemplando la conectividad en toda la capital. Eso es fundamental también. Vos sabés que acabas de hacer anuncios de la RETA, en una conferencia de prensa rápida que dio, donde no alcanzó a regalar todos los puntos de las restricciones que va a haber en la ciudad, pero donde, bueno, está anticipando algunas medidas que estaría poniendo en marcha el Banco Ciudad para atender la emergencia de los comercios. Parece que, bueno, finalmente ha escuchado, ¿no?, lo que está pasando. Bueno, entonces después de 100 días podemos decir que a los trabajadores y trabajadoras quizás pueden llegar a tener algún tipo de éxito desde el gobierno de la ciudad, porque la realidad es que es muy angustiante. Yo, en Palermo, te estoy en contacto con la Red de Conocentes de Palermo, intentando también ser un nexo con las políticas nacionales, pero es muy frustrante porque claramente no todo el mundo encuadra en todas. Hay muchos casos muy particulares de cantidades de trabajadores, de trabajadoras. Digo, también el tema de poder eximir también o reducir algún tipo de impuesto. Entonces, sepamos que la RETA este año ya tomó dos veces deuda, y una de esas veces, en realidad una fue el 5 de diciembre, que se aplica para este año, ahí puso 56 millones en bala de goma. Pacha, estamos invitando a los oyentes también a participar de la actividad mañana, ¿no es cierto, Eli? ¿Dónde va a estar nuestra comunidad? Exactamente, le quería preguntar a Pacha justamente eso. Es mañana a las 7 de la tarde con Zoom. Contanos un poquito de qué se trata, Pacha. Exactamente, sí. Vamos a estar con una compañera que se llama Victoria Uriese, también comunera de la Comuna 11. Nos propusieron ahí los compañeros de Villa Urquiza que participemos para contar un poco cómo es nuestra historia de militancia y cómo pasamos, entre comillas, del territorio a la gestión, más allá de que nuestra gestión es netamente territorial, pero para también contar un poco desde a veces las frustraciones que tenemos como comuneras, pero también desde el lugar de propositivo que tenemos, de propuestas, porque, bueno, con Vico trabajamos en conjunto fundamentalmente algunas propuestas de género, pero en general estamos trabajando para que justamente los vecinos y las vecinas tengan desde mejoras en los bolsones que entrega mercadería en las escuelas, el gobierno de la ciudad, hasta los comerciantes, la información que necesitamos las mujeres y las víctimas de violencia también para poder empezar a charlar esas cosas que nos pasan y poder ir al 144 a asesorarnos. Entonces, bueno, contar un poco también cómo pasamos de este lugar de militantes a un lugar de gestión en donde tenemos que articular con... Nosotros somos oficialismo a nivel nacional, pero acá somos oposición y necesitamos también que las voces de nuestros vecinos y vecinas sean escuchadas. Claro que sí. Muy bien. Y lo son, de hecho, también en las columnas de la ciudad que desarrollan tanto Vox como la Zana Crespo. Gracias, Pacha Griota, hasta la próxima, ¿eh? Muchísimas gracias. Bien, bueno, muchas gracias. Les mando un abrazo enorme. Gracias, Pacha Griota.